Nuestro país cuenta con una muy amplia legislación en materia de derechos laborales. La última que se ha incorporado es la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que de alguna manera pretendió extender algunos derechos y algunas cuestiones vinculadas a la seguridad en el mundo del trabajo. Este va a ser el tema de nuestro próximo 3356 acá en Televisión Nacional. ¡Gracias!